Propiedades funcionales del huevo y los ovoproductos Los huevos y los ovoproductos, derivados, son la materia prima básica en la industria alimentaria pero también se utiliza en farmacéutica y cosmética En la industria alimentaria su empleo se debe a las siguientes propiedades Poder coagulante del huevo Poder anticristalizante de la clara del huevo Poder espumante de la clara de huevo Poder emulsionante de la yema de huevo Capacidad colorante y aromatizante Y capacidad aglutinante Poder coagulante del huevo Las proteínas del huevo, tanto de la yema como de la clara, son responsables de los fenómenos de coagulación Si se les aplican a altas temperaturas formando un gel firme que hace posible la preparación de tortillas, flanes, pudin y otros postres Además da consistencia a diversos productos elaborados El mecanismo consiste en una ruptura de las uniones intramoleculares lo que origina una redistribución de las moléculas proteicas con formación de nuevos enlaces y se pasa de una estructura tipo alfa a una tipo beta plegada En el huevo fresco, la clara y la yema empiezan a coagular a distinta temperatura Clara a 62 grados centígrados y yema a 65 grados centígrados Y si se completa, que es cuando ya se consigue el huevo cocido a los 90 grados De modo que cada proteína va coagulando a medida que se alcanza su temperatura de coagulación Los ovomucoides y la fosfatidina no tienen capacidad coagulante La temperatura de coagulación de la clara varía en función inversa al pH Si aumenta este, disminuye la temperatura de coagulación Lo contrario ocurre con la presencia de sacarosa o sal que actúan favoreciendo esa coagulación, pero no la de la yema Esta propiedad coagulante del huevo se busca en las industrias de cocción como la pastelería y la charcutería Poder anticristalizante de la clara de huevo Al añadir una concentración más bien baja, al 3% de la clara de huevo a un producto rico en sacarosa se impide la cristalización de esta Por ejemplo, en el caso del turrón El turrón duro, lo blanco, es la clara con azúcar Poder espumante de la clara de huevo El poder espumante de la clara de huevo se debe a la presencia de tres proteínas Las ovomucinas, las globulinas y las ovoalbúminas La espuma generada al batir las claras, punto de nieve se emplea para esponjar productos de pastelería y bollería muses, merengues, soufflé, etc. Poder emulsionante, emulsionar quiere decir unir, de la yema de huevo Una emulsión es una mezcla de dos líquidos inmiscibles de manera más o menos homogénea Es estable si contiene un agente tensioactivo que disminuye la tensión entre las fases o un agente espesante que aumente la viscosidad de la fase continua La yema del huevo es un agente tensioactivo por la presencia en su composición de fosfolípidos, especialmente lecitinas y de colesterol Si en la emulsión hay sal o azúcar que reduce la cantidad de agua libre el poder emulsionante aumenta Esta propiedad se usa en la industria alimentaria para salsas, mayonesa, cremas y helados También se emplea para elaborar productos cosméticos Capacidad colorante y aromatizante Propias de la yema, especialmente importante en pastas alimenticias y en repostería Capacidad aglutinante Característica de la clara y de la yema Muy apreciada en charcutería Forman geles que engloban otras sustancias añadidas Muy utilizado para conseguir la textura del paté Hacer albóndigas Y hacer hamburguesas Determinaciones analíticas de control en huevos y ovoproductos Las determinaciones analíticas que se realizan en el laboratorio son Determinaciones en huevo y determinaciones en ovoproductos Determinaciones en huevo Cenizas, humedad, pH, nitrógeno y grasa Hay dos determinaciones específicas Fósforo A partir del fósforo se calcula el contenido en lecitina Y colesterol Determinaciones en ovoproductos Además de las indicadas para el huevo entero Es posible verificar los componentes sólidos de la yema del huevo Componentes sólidos de la yema del huevo P2O5, o sea, óxido fosfórico Por 56 Huevo en polvo Componentes sólidos de la yema del huevo Por 1,48 Alteraciones de los huevos Alteraciones de la causa anterior a la puesta Y alteraciones de causa posterior a la puesta Alteraciones de causa anterior a la puesta Huevos sin cáscara En aves descalcificadas Con alimentación pobre en calcio Y vitamina D Huevos con cáscara defectuosa Cáscaras muy granuladas de aves que han sufrido bronquitis Huevos hemorrágicos Presentan manchas de sangre junto a la yema En la clara Así como en la cáscara Las causas son hemorragias en el oviducto Alteraciones de la causa posterior a la puesta Huevos sucios Por excremento y por la suciedad de la propia granja Para lavarlo el excremento no se elimina por frotación Porque así favorecemos que entren los microorganismos dentro del huevo Huevos cascados Se cascan en la manipulación y en el transporte Huevos con olor desagradable Su olor se debe aproximar Su olor se debe a la proximidad de materiales con fuerte olor Huevos mal conservados Huevos se refrigeran en zonas muy frías Con lo cual cuando la temperatura es inferior a menos un grado centígrado La cáscara se rompe Huevos empollados Son huevos que empiezan a coagularse Y aparecen a causa de un calor excesivo Huevos envejecidos Porque pierden agua por los poros Presentan una disminución De la densidad de la clara Y del tamaño de la cámara de aire Huevos viejos Se fluidifican la clara y la yema hasta fundirse O sea sé que se rompe la membrana vitelina Y al abrirlos todo está mezclado Alteraciones por microorganismos Los microorganismos penetran en el huevo por los poros de la cáscara La práctica de lavado de los huevos acelera este proceso Ya que elimina la cutícula protectora que cierra los poros Putrefacciones por bacterias u hongos Bacterias Putrefacción blanca, roja, verde y negra A esto hay que añadir el típico olor a huevo podrido Cuyo origen está en la producción de anídrido sulfuroso Hongos que crecen en la cáscara Como consecuencia de humedad en almacenaje Hongos que crecen dentro del huevo Por aspergillus o penicillium Métodos de conservación Tenemos conservación por frío y conservación por métodos tradicionales Conservación por frío Huevos refrigerados Huevos enteros que durante un tiempo superior a 15 días Sin exceder a 30 desde su puesta Se mantienen aislados del medio ambiente En cámaras frigoríficas o en locales con temperaturas que no superen los 4 grados Huevos conservados Son aquellos que han permanecido en la cámara frigorífica a 0 grados Y una humedad relativa del 80-85% Durante un periodo de tiempo superior a 30 días e inferior a 6 meses Huevos refrigerados en atmósfera gaseosa Los que hoy más se utilizan Se conservan los huevos a 0 grados en una atmósfera formada por una mezcla de aire y gas carbónico CO2 En diferentes concentraciones El CO2 retarda las modificaciones enzimáticas del interior del huevo Reduciendo el desarrollo microbiano Al sacar los huevos del refrigerador Hay que someterlos a un calentamiento progresivo hasta alcanzar la temperatura ambiente Para evitar la condensación de vapor de agua en la superficie de las cáscaras Los huevos envejecen más cuando se dejan un día a temperatura ambiente que si se conservan en el refrigerador Durante una semana Conservación por métodos tradicionales El método chino Consiste en pincelar toda la superficie de los huevos con una lechada de cal apagada al 1% Esta cal reacciona con el dióxido de carbono atmosférico formando carbonato cáncico que tapa los poros Los gases procedentes en el interior quieren salir y pueden estallar si se mantienen así durante mucho tiempo Utilización de salicilato sódico o vidrio soluble Permite conservar los huevos durante meses en cuevas o locales fríos Parecido al método chino Inconveniente sabor jabonoso Adición de sal común Se introducen en disoluciones de salmuera 15 gramos de sal por litro de agua Se conservan así más de un mes Otros métodos Enterrar los huevos con sal seca y cenizas de madera Pincelar con bórax, alumbre o glicerina Conservación de los ovoproductos Ovoproductos refrigerados Los ovoproductos frescos se guardan en refrigeración a temperatura de 4-6 grados centígrados Y su periodo de conservación no debe ser superior a 24 horas Ovoproductos congelados Primero se introducen líquidos en bidones metálicos o en bolsas plásticas flexibles Luego son transportados a túneles de aire enfriado con nitrógeno líquido a menos 30 grados o menos 40 grados Y se almacenan a menos 18 grados Si no se aplican bien las temperaturas de congelación puede producirse la cristalización de parte del agua de composición Que provoca la separación en los huevos enteros de la clara y yema Ovoproductos deshidratados Los ovoproductos líquidos que vayan a ser deshidratados se extienden en una capa fina sobre bandejas en armarios Allí se les somete a una corriente de aire a 65 grados o a un proceso de pulverización en forma de gotitas En un recinto donde es insuflado aire caliente, 200 grados, a fuerte presión La temperatura óptima de almacenamiento es de 0 grados centígrados y nunca debe sobrepasar los 15 grados centígrados Al cerrar los recipientes que contienen estos ovoproductos es preciso eliminar el oxígeno y reemplazarlo por una atmósfera inerte CO2 y nitrógeno solos o mezclados ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!